A su madre llega Héctor. Hola, mi nombre es Héctor Reynoso, tengo 14 años, estoy en el primer grado y también soy parte de Mariachi. Eres muy noviero, me dicen. Sí, sí, por ahí o por ahí. ¿Cuántas novias has tenido? Tres, tres. Ah, está bien. La parte que me gusta de Mariachi es que ahí tuve mi primera novia a los 13 años. Después de ahí tuve mi segunda novia que fue de dos meses y dicen que la tercera es la vencida porque llevo dos semanas saliendo con la prima de mi amiga. ¿Usted ya conoció a las novias de aquí? Sí. ¿Las ha corrido? ¿Le cae bien? No, las he corrido, pero pues yo creo que las miro mal y se van. Y prepárense porque esta noche voy a demostrarle a todo el mundo que soy todo un caballero. Ay, pero ven tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto. Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto. Y si no fuera un caballero, te robaba en un mes o sino toda la semana para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero seré un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Muy bien, ¿eh? Qué voz. Sí. ¿Qué pasa? Héctor, te voy a decir la verdad. Tú eres un diamante. Un diamante en bruto. Gracias. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es hijo, señora! Que tenemos que decir que imitas a Alejandro Fernández. Esto sería lo malo. Lo bueno es que hacerlo como lo haces es bien difícil. Canta es muy bonito, hijo. Yo te voy a dar... Muy bonito. Gracias, gracias. Estoy completamente de acuerdo con el secreto. Pero también te doy el paso, mi amor. Muy bonito, muy bonito. Pues adelante. Yo te quiero volver a ver, por supuesto. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Pero falta algo aquí. Dile algo a tu novia. Dile. Si me está viendo, que con mucho respeto yo soy un caballero. Y que le mando besos y abrazos. Ay, muy bien. Señora, ¿qué? No te enojes, mamá. No te enojes. Estoy emocionada con mi niño. Mamás, acuérdate que tú fuiste la primera mujer que amé con todo mi corazón. Gracias, mi amor, igual. Ay, qué amor. Cuatro pases. Gracias. Gracias. Chulo. Y a cuidar el corazón, ¿eh? Se le dio la cara de celos, ¿eh, señora? Es que sí duele. Lo quise disimular, pero no pude perdón. Los hijos son prestados, son prestados. Sí, son prestados. Pero yo lo quiero por muchos años prestados. Yo necesito que uno los cría, los bien bonitos y todo, para que venga una... Una artiga y se los lleve. Una lagartona. Venga celos. Sí, yo. Venga, yo.